Agradecidos, Yami, con tu aporte y recordamos que en el día de hoy los estudiantes se llamaron, expresaron que iban a concentrarse en la ciudad de Caracas, ellos para exigir específicamente lo que se dio en el cese de todas las situaciones humanitarias, así como también que se puedan solventar la situación de alimentos, medicinas, así como otros pedidos. Precisamente en este momento vamos a establecer contacto con nuestro compañero Manuel Fajardo, quien está desde el punto de la concentración de los estudiantes en la Avenida Libertador y nos trae todos los detalles. Amigos de la noticia de la provisión, vamos a escuchar de inmediato a todas las razones y dejarles de ingresar en esta movilización convocada por el movimiento estudiantil. ...el derecho a la manifestación pacífica. Es por eso que hoy convocamos de la Avenida Libertador hasta la Nunciatura Apostólica. La Nunciatura Apostólica, como representantes del Vaticano que están siendo mediadores de este proceso, a presentarles tres exigencias, las cuales hasta tanto no sean cumplidas, los estudiantes nos declaramos en protesta permanente en las calles. La primera es la liberación inmediata de los estudiantes detenidos, los estudiantes que están desde el 2014 injustamente tras la reja y el cese a la persecución y al acoso que sufren dirigentes estudiantiles, como es el caso del Estado Zulia y del Estado Táchira. En segundo lugar, es la solución urgente del drama en materia de alimentos y medicinas, donde hay miles y millones de venezolanos que están sufriendo por esta situación y que Venezuela pueda recibir la ayuda internacional. Y en tercer lugar, la convocatoria urgente a un proceso electoral nacional que nos permita salir de esta crisis, decidir todo en un proceso popular, democrático y justo, cuál es el nuevo rumbo que va a tomar Venezuela. Esas son las tres exigencias que planteamos y que vamos a seguir en las calles y hasta tanto no las veamos concretadas. También la anunciatura apostólica. También va a tener declaraciones la Universidad Católica y la Universidad Metropolitana. ¿Qué es el destino final de esta organización? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Bien, palabras de Hasler Iglesias, quien es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Son tres exigencias claras las que ellos han demandado y confirma que va a llegar justamente hasta la anunciatura apostólica. Allí van a consignar un documento en uso apostólico en función de que se aceleren los resultados en el diálogo que actualmente se desarrolla entre el gobierno y la oposición. En la información con nosotros, manejamos y con ella retornamos nuevamente en contacto con ustedes a Noticias Globovisión. Adelante.